Que hemos acordado con la autoridad educativa, que no nos adelantemos, que no nos precipitemos, que si hemos tenido un regreso positivo, un regreso exitoso, puede haber complicaciones al estar con el 100% de los alumnos ahora en el siguiente año y que revisemos cada uno de los diferentes planteles, porque cada uno tiene sus particularidades. Hay planteles de 30 alumnos, hay planteles de 100 alumnos, hay planteles de 500, pero también hay planteles de más de 1.500 alumnos aquí en la entidad. Por lo tanto, el regreso escalonado que se ha tenido, el regreso gradual como lo solicitó la organización sindical y el respaldo a todos los trabajadores, es lo que nos ha permitido poder cerrar este 2021 de manera exitosa. Hasta ahorita ese es el acuerdo con la autoridad educativa, de que en este mes revisemos cuáles son las condiciones de los planteles, cuál es la evolución de la nueva variante y que en el mes de enero regresemos como vamos a cerrar este 2021 y vayamos analizando si se le incrementa a un 70, a un 80 o al 100% si las condiciones lo permiten. Hasta ahorita no hay un acuerdo con la organización sindical de que nos vayamos al 100%. Tendremos que platicarlo con la autoridad educativa y dependiendo de lo que vaya determinando la Secretaría de Salud, que también es fundamental.